Solo en esta casa otra vez Tengo la tele puesta, el sonido apenas se puede oír Hay fotos de tú y yo, tantos recuerdos Tiempos felices cuando estábamos juntos Nunca me olvidaré que te fuiste de mí Y nunca pensé que un amor podría causar tan gran dolor Siempre te adoré y últimamente me pagaste con traición Y bregado estoy, me da tu olor Ahí vienen las lágrimas, qué dolor Esta noche quiero llorar Podría ayudar una triste canción ¿Cómo viviré? Me quema hasta el centro del corazón Quizás si me pongo a leer unas cartas de antes Buscando razones en por qué me dejaste Nunca me olvidaré que te fuiste de mí Nunca pensé que un amor podría causar tan gran dolor Siempre te adoré y últimamente me pagaste con traición Y bregado estoy, me da tu olor Ahí vienen las lágrimas, qué dolor Esta noche quiero llorar Y nunca pensé que un amor podría causar tan gran dolor Podría causar tan gran dolor Siempre te adoré y últimamente me pagaste con traición Y nunca pensé que un amor podría causar tan gran dolor Y nunca pensé que un amor podría causar tan gran dolor Siempre te adoré y últimamente me pagaste con traición Esta noche quiero llorar Esta noche quiero llorar Y nunca pensé que un amor podría causar tan gran dolor Y nunca pensé que un amor podría causar tan gran dolor Y nunca pensé que un amor podría causar tan gran dolor